bueno amigos en este video vamos a trabajar este proyecto que tengo aquí estudio solar de una de un proyecto de parecer como unas casas no una casa no es como un edificio un edificio como multifamiliar o no se que vamos a mirar aca porque no este proyecto es de autodex no? entonces pues debería estar full una oficina supuestamente esto aquí dice, bueno debería estar full el proyecto con toda la información pero no trate de reciclar estos elementos la verdad no se que es esto porque no editar familia no es una planta pero no parece un rpc porque no lo renderizo y no vamos a hacer una prueba rápida y draft draft lo renderizo y no sale nada no se que pasa con ese con ese árbol debe ser un rpc y no segura como una planta no se porque no sale nada cancelar si bueno en este video lo que yo quiero es para mostrarles y para trabajar en este estudio solar que es el este aquí esta este es el que trae pues ya he hecho lo que yo quería era en este video tratar de hacerlo un poco mejor y probar las las configuraciones no primero tratar de esta bueno vamos a si vamos a hacer otra cámara vamos a empezar desde cero desde acá hasta aquí bueno nos quedo esta en la planta del primer piso y vamos a la vista todo esto siempre tenemos que hacerlo para todas las que uno genere aquí todas las vistas nos esta quedando ah ya porque lo que sucede es que estamos al revés del edificio lo que sucede es cuando uno no conoce el proyecto pues yo no lo conozco porque yo no lo hice ni lo diseñe tampoco entonces por eso no lo conozco entonces por eso no lo conozco vamos a hacerlo ahí inclusive saben que seria mejor hacerle una vista interior a este y comprobamos lo mal diseñado que esta esto de paso bueno no es la idea tampoco del video la idea era simplemente configurar los esos los elementos de aquí vamos a hacerle así que quede lateral exacto los elementos de aquí nos quedo perfecto porque nos quedo con el el RPC que este tampoco no se intentemos renderizar a ver que nos que nos dice a ver si nos muestra el RPC no lo muestra porque no lo tenemos yo no lo tengo yo lo tenía instalado antes pero no este es como el de Alex es el que viene por defecto ese de pronto parece que si esta saliendo uff pero esta render salió con una calidad bueno aquí estamos en calidad baja ve salió no bueno no importa vamos aquí lo que quería configurar era esto vamos aquí a Sound Settings y okey xxxxxxxxxxxiixxxxxxsxx reads son mís mismos que tiene ahi por defecto y Sound Settings ahora vamos a ver como podemos generar ese no me acuerdo pero si lo buscamos por aquí a ver alguna barra para generarlo no me acuerdo zoom settings, location, user, define todo esta bien ahí, nuevo no voy a analizar tampoco mas en collaborate, colaborar no, manage, modify tampoco no recuerdo, ah pero si es aca porque zoom settings aquí es no recuerdo, pausemos porque no, bueno seguimos, ya pude arreglar ahí ya consulte y todo porque pues toca, no recordaba bien como era esto vamos a guardar noticias aquí no lo he dejado tan raro user define, ok 15 minutos single day, multi day multi day ya lo tenemos configurado single day aquí nos pregunta que las dos, que las dos horas, no aquí esta barra es para eso de que las horas le ponemos que sunrise el amanecer a anochecer es eso y aquí ya le podemos dar una vista previa y nos muestra lo que pasa es que tenemos que configurar no, no se puede darle pause y una vez ha iniciado vamos a cambiar esto vamos a cambiar esto vamos a hacer uno, creo que hay que hacer uno nuevo porque se debe duplicar nuevo pongámosle veintiuno de junio verano veintiuno de junio verano vamos a ponerlo en español bueno los ángeles si veintiuno de junio en los ángeles uff veintiuno de junio donde estamos mayo de junio de 2014 de 2014 voy a poner de 2012 va a aplicar ah bueno pero es que bueno dejemoslo asi a ver como nos queda nos queda de una forma similar colocación si donde podemos cambiar la locación cinto 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 final level entry ujum otra vez lo vamos a ver nos muestra una atrás no sé por qué nos refleja esta vamos a cancelar como si esta parte fuera cerramos esta vamos a la vista 3D y ponemos esta para comprobar aquí por qué nos muestra como si entrara la luz vamos a recibir luz por este gran sentido ahí estamos bien pero yo quisiera ver si uno puede single day aplica ok y que no lo muestre que no lo prenda exacto esto es lo que yo quería ver aquí también se debería poder pero como que no se puede debería poderse hacer acá no debería poderse hacer la vista previsualizada aquí vamos a ver si lo podemos hacer cerramos esta y le ponemos aquí a ver si no lo muestra ya no creo ah bueno pronto vamos a probarle a ver si le aquí no lo visualiza está muy bien claro ahí nos refleja la de atrás 6 y 45 a las 7 de la mañana esto debería empezar al revés vamos a ponerle aquí y vamos a ver si nos deja si nos deja play por la tarde sería que va a recibir ah no por la más así por la tarde ya casi en la noche que sería este impacto claro esta es especial para esta aquí lo podemos volver a hacer otra vez 7 de la mañana tenemos listo muy bien vamos a ver si le podemos cambiar un poco acá porque 29 de junio bueno está bien pero entonces aquí vamos a ver si cambiémosle a pongámosle hoy vamos otra vez previo muy similares las condiciones bueno también toca siempre tiene uno que ir revisando si la vista en planta esto como estamos si esta vista aquí está correcta 640 ah si aquí también lo podemos hacer todo se puede hacer acá en este programa tan chévere que revite vamos a ver otra vez previo porque no lo hemos volvamos la 21 de junio 21 deja porque no lo dejan 21 devolvámoslo y estamos nos muestra la visualización real de lo que un estado se le puede cambiar play y otra play y otra todos esos son análisis que a un le toca ir haciendo vamos bajémoslo así de esa forma a ver muy bacano mucho bacano bien en este programa como podría generar unas aberturas acá generadas con respecto al sol y se va a generar aquí una sombra muy buena ya tenemos estas 21 de junio en verano 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 invierno no ahí estamos vamos a cerrar esta no se porque ahorita no me permitió guardarlo vamos a intentarlo otra vez a ver problema aquí lo vayas y no ah si está muy bien ahorita toca solarhistory solarhistory comia house ok está abierto por otro usuario Vamos a ver, lo guardamos como otro nombre por aquí Soler study solsticia Soler study of solsticia Ah Sumer Segments Vamos así Guardamos Lo cerramos Nos vamos otra vez allá A ver que sucede Sigamos listo, ya no queremos esto, no queremos esto Si Si nos deja Entonces Solas Vamos a esto y esto y las borramos Vamos a ver